Ecuador tuvo mucho, mucho espacio, que afortunadamente Bravo fue una de las figuras del equipo. Imagínate cuando, eso te demuestra cuando el arquero es figura en el partido, es porque tuvo que defender bastante y Bravo defendió bastante en los momentos que tuvo que hacerlo. Fue una de las figuras, pero yo creo que, te insisto, yo creo que en el segundo partido ya vamos a ver un Chile, el verdadero Chile. Todos estos jugadores son jugadores acostumbrados a jugar en grandes ligas y yo espero que respondan así, también para el cariño que tiene la gente. Esa efervescencia que existe en el pueblo.